Soy Raúl Paz por welovemusic.fr Aquí, tanto y nadie sabe de amor Nadie sabe de amor y tanto Raúl Paz Después de la tos Tanto que corrimos apretados sin preguntar Creí que no haría falta mirar atrás No, no paro de pensar en ti No quiero depender de mí Me cansa tanta libertad Y sé que quiero tu risa Tus sueños, tus ganas, tu tiempo No, no, no están Tus alas, tu pecho Tu claridad y tu cuerpo No, no, no están Tanto que dejamos que ganara la realidad Pensé que no importaba lo que se va Y tanto andar Que fuimos aprendiendo cómo acabar Pero yo estoy viviendo para empezar Y hoy No paro de pensar en ti No quiero conocerme a mí ¿De qué me servirá ganar? Si ya no tengo tu risa Si ya no tengo tu risa Tus manos, tus ojos, cansado No, no, no están No, 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 no Tus besos, tu sexo Tus ganas de vivir en serio No, 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 no están Quizás debí correr Tal vez debí perder Anda Dime cómo yo encuentro tu caminar Tu desnudez, tu desear y tu querer Tu sombra, tu miedo, tu suavidad Y tú porque tus lunas, tu tiempo Lo que no vi, lo que presiento Libertad Tu timidez Que se irá lo que deje Y corro Me pierdo Miento Me canso Me enredo No dejo de pensar en ti Y corro Me pierdo Miento Me canso Me enredo No dejo de pensar en ti Si, a ver